Un 10% de los trabajadores canarios se encuentra de baja por COVID. En plena época de rebajas, el comercio es uno de los sectores más castigados. Y a los comerciantes nos viene una encima de otra. Primero el nivel y luego las bajas y luego todo este tema nos perjudica mucho. El teletrabajo está siendo una alternativa para quienes no quieren correr riesgos. Espero incorporarme estos días, ya que la cuarentena se hace muy dura, estar encerrado durante 24 horas en una habitación. Trabajar desde casa es una opción que muchos sectores no se pueden plantear. Este es el caso de la hostelería. Si se para el negocio y ahora resulta que antes era el turismo y ahora son los trabajadores, pues vaya, vaya, vaya. Los pequeños comercios son quienes más sufren esta sexta ola. Yo soy dueña de mi propia empresa. Todo depende de mí. Más de 10.500 personas estuvieron de baja laboral el pasado diciembre en las islas. Esto ha obligado a los empresarios a pedir que se faciliten las altas laborales una vez superados los siete días de cuarentena.